Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña y naciste en fronteras, y amor sin barreras, no mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir lo más Siembra en tu camino, un nuevo destino, y el sol brillará Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerá Y el día que encontremos ese sueño cambiará Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Donde sueña, 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 que no existe Sin barrera, sin barrera, no mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Como un mundo distinto Donde todos los días Donde todos los días Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerá Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacción Sueña, 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 sueña Tú Tú No, no, no Soy yo Y te debo un beso de seguro me dirás tu nombre Soy un poco atrevido así que baby no te sombras Es que me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir Es que es un elito como te muevas, verte bailando así me entretiene Es que me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir Es que es un elito como te muevas, verte bailando así me entretiene Como tú me bailas me gusta, como tú te muevas me gusta Como tú me miras me gusta, me gusta Pero no me asusta Me gusta En un viaje por España yo la conocí en la playa y nos fuimos a Madrid Nos fuimos a Madrid, basta con solo mirar la parada, pa' su invitarla a conocer Paris Nos tómame un tranco, dos de tequila, si verás como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Si ella me pide sex y soy su vitamina Nos tómame un tranco, dos de tequila, si verás como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Ella me pide sex y soy su vitamina Cuando tú me bailas me gusta Me gusta Cuando tú te muevas me gusta Me gusta Cuando tú me miras me gusta Me gusta Me gusta Pero no me asusta Me gusta 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 Cuando amanecemos Porque me quemas y yo te quemo Me gusta Me gusta Lo que tenemos Me gusta Como lo hacemos Me gusta Me gusta Cuando amanecemos Porque me quemas y yo te quemo Y me gusta No te pongo un tranco, dos de tequila Si vienes como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Ella me pide sex y soy su vitamina No te pongo un tranco, dos de tequila Si vienes como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Ella me pide sex y soy su vitamina Como tú me bailas me gusta Me gusta Como tú te muevas me gusta Me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta Me gusta Pero no me asusta All right, all right baby Nuestro es Colombia Maluma Alquilados No hay que eso, baby Mr. Bex Ronnie Watts Mario Sol Oh Mais playa Tu quieres Más playa Ambr Dalas Más playa Tu quieres Más playa Más playa Quieres más playa, más playa, más playa. Esperamos que hayan una excelencia. A continuación, los invitamos a disfrutar del canal más. Gracias por favor. ¡Gracias! 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 ¿Quieres continuar con el balz? ¿Qué? ¡Ay, te lo mostré! ¡Te lo mostré! Te lo mostré. Me escribí en un padre de los ojos Te bailé volando al cielo Te veo y Te lo mostré Te lo mostré Mis abrazos te llamaron A un ladito de la cama Te lo mostré Por eso, por eso, por eso Te lo mostré Un ladito de la cama 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 Quiero serlo Yo, soy un ladito de las manos Y yo, soy un ladito de las manos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Me salipe! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Al revés. ¡Vamos! ¡Vamos! Esmaílo, 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 ¡una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, ¡una vuelta! ¡Aunos vamos! Esa es TV, baila TV, baila TV, baila TV, ¡una vuelta! ¡Eme godo, fuma, fuma! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Diciendo! ¡Gracias! ¡Nosotros vamos a piscar por ti! ¡Arregla! ¡Nos podemos ir a pedirle un acto de la Piscera Mariano! Yo no quería piscera, pero yo no venía, pero... Yo tenía pensado la piscera, hasta el 10 de mañana porque mañana no era los papás Ahora mientras vamos a cantar sus... ¡Nos vemos sus parejas! ¡Continamos, vamos a hacer tus papales, que tenemos con Ricardo! ¡Oye, María! ¡No te da una herida! ¡Piscera! ¡A la Morón María 17! ¡Demote! ¡Gracias! 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 ¡ Ahora queremos ver a ese camarada que de esas gano pasa por siempre en vez. ¿Cómbolo? Solo, 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 solo Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Una vuelta, una vuelta, una vuelta Perreo, 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 perro, perreo, perreo, perreo Alamá, yo pensé que lo sabía El paso de la vida Muévelo, muévelo, muévelo Suelo, suelo, suelo Suelo, suelo, suelo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio, compadre? ¿Me empezamos haciendo esto? ¿Alguno valiente? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El azul Camila 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 no mueva así Camila no mueva así Camila no baila así Camila no baila así ¡Vámonos! 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 ¿Sale? ¡Sale! ¡Vamos a comprender con los demás demás de copia! ¡Eso! ¿No atendés, Padrino? ¿Qué onda? Vénganse para acá ¿Estás regañado o qué? ¿Estás regañado o qué? Ya falta un poquito para su receso, Ángel y Padre. Ánimo, sale. Vamos a pedirle al Padrino, eso, porque de chica, saludo. Sale, 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 sale. ¡Felta, felta, felta! Y los que están aquí, ya no me quedan como el show. A la cabeza, a la búsqueda, ya está muy bien, pero te quiero, lo que están aquí, ya no me quedan como el show. Amores, hay que brindar por la compañera de Sacala. Y el que no nos trae el vecino. ¿Aquí no vienes el vecino? ¡Felta, felta, 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 fel Eso, Madero, eso. No se me queda acá. A ver, Madero. Y que llegó la hora de show. Hombre, qué tiempo para que callara. Los que han tomado Me quita, whisky, cerveza. Le voy a tomar cervecita, la bebida que tengo. La de allá no sé, con la de allá tengo ese besito acá. Vamos a abrir la pinceañera. ¿Están listos? Y yo lo que quiero es un sol. Yo lo que quiero es un sol. Un sol, un sol. No me acuerdo de nada. Tres, cuatro, cinco, seis. No me acuerdo de nada. Y yo lo que quiero es un sol. Y yo lo que quiero es un sol. Un sol, un sol, un sol. No me acuerdo de nada. Tres, cuatro, cinco, seis. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Tres, cuatro, seis. Tres, cuatro, seis. Tres. Tres, tens. Tres, tens. Tres, tens. Tres, tens. ¡Gracias! 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 Un aplauso para ustedes, ¿eh? con esta edición y en los ojos y en la silla de su parte y en el libro que no ha visto la silla de muchas flores y en la vida de los hijos Las voces en la vida en el libro que no ha visto en la vida de los hijos pero en el libro que no ha visto la vida de los hijos Chiesga en la vida y en el libro que no ha visto Yo te ngo, once amé途sima ¡Vamos hoy! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.